Fútbol, 20 de febrero de 2019 a 9 y 2 de la mañana se trata de Alejandro de 44 años quien iba a viajar a Barcelona, el hecho ocurrió el sábado, pero se conoció recién el lunes 1 de. Los hijos del ex entrenador de fútbol y actual director de selecciones nacionales de Argentina, César Luis Menotti, fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza al tener un pedido de captura vigente. Se trata de Alejandro Antonio Menotti, 48, cuya detención si bien trascendió anoche a última hora se produjo el sábado último, por la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA. Además Juan Fer Quintero firmará contrato con River hasta 2022 por el ex-manager de Icardi Ninguneo a Wanda Nara y criticó al goleador rumbo a Barcelona de acuerdo a lo indicado por fuentes policiales. El hijo del ex-entrenador del seleccionado que fuera campeón mundial en 1978, en el torneo disputado en nuestro país, fue capturado cuando intentaba abordar un vuelo que tenía como destino a la ciudad española de Barcelona. En ese momento, personal de migraciones detectó que el hijo del ex-director técnico contaba con un pedido de captura vigente ordenado por el tribunal, en lo criminal y correccional 12 porteño, por el delito de violación de domicilio con concurso ideal con daño, en una causa del 2015. Alejandro Antonio Menuti fue entonces trasladado de inmediato a la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal SPF, ubicada en el Palacio de Tribunales. Videos relacionados aparecen en esta nota.